Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan. La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador envía un fraternal saludo a la Federación de Estudiantes Secundarios del Nicaragua, recordando que hoy, 23 de julio, se celebra el Día del Estudiante Nicaragüense. Que viva la astronomía.